Y recomendamos el uso del protector facial Digo, no hay ni siquiera mesa donde sentarse de la gran cantidad de personas que se encuentran acá De verdad tenía mucho tiempo sin venir y sin ver tantas personas en un mismo lugar ¿Qué tal mi gente? Aquí estamos con un nuevo video para el canal Mi gente, hoy le traigo un video demasiado interesante diría yo Nos vamos a dirigir a dos centros comerciales Uno de ellos es Molder Sur Obviamente la mayoría de limeños lo conocen, quizás otros no lo conocen Y el otro es Plaza Norte Después de haber tenido mucho tiempo sin ir a visitar estos centros comerciales Me decidí ir ahorita en el 2021 Y en esta situación que se encuentra todo para ver cómo se encuentra Tanto fuera y dentro de estos centros comerciales Yo sé que Molder Sur y Plaza Norte se encuentran algo retirados Y más aquí en Lima, que el tráfico es caótico obviamente Pero voy a hacer ese esfuerzo por ustedes Vamos a dirigirnos a Molder Sur y después nos vamos rápido para Plaza Norte Vamos a grabar un poco de cada uno de ellos Obviamente ustedes tienen que ver el final Sin mucho rodeo, empecemos con este video Vamos Vamos a grabar un ojo A la vuelta Vamos a grabar un poquito de FBI Ya, vamos a grabar un cuore Y a ver Bueno mi gente y oficialmente Llegamos a Moldel Sur Como ven hay una gran cantidad De personas porque obviamente Hoy es sábado También tenemos un tráfico Muy fuerte, miren Ese tráfico que obviamente Si ustedes también quieren que yo le haga un video De como es el tráfico Aquí en Lima, obviamente se los voy a hacer Yendo de un lado a otro Y viendo cuanto tiempo duramos para llegar Así que vamos a recorrer Un poco porque hay una cola Allá para entrar Al centro comercial Moldel Sur Y les muestro un poco Obviamente ya han visto un poco de aquí de afuera Y les voy a mostrar como se encuentra Dentro de Moldel Sur Bueno y después de haber Hecho esa cola de aproximadamente Como 15 minutos Ya logramos entrar Estas son las primeras impresiones Obviamente Si, hay muchas personas Como saben Fin de semana Y también obviamente Lo que dicen pues Es que estos centros comerciales Son uno De los más visitados en Lima Este Moldel Sur Y el que vamos a visitar Más adelante Que es Plaza Norte Entonces Este es lo primero Que nos estamos encontrando acá Bueno y aquí nos encontramos En el área de comida Que es en el último piso De verdad Se los digo No hay ni siquiera Mesa Donde sentarse De la gran cantidad De personas Que se encuentran acá De verdad Tenía mucho tiempo Sin venir Y sin ver Tantas personas En un mismo lugar Aquí se los muestro De verdad Son muchísimas Muchísimas las personas Que se encuentran acá Miren desde aquí Como se ve eso La gran cantidad De personas que hay Son muchísimas Muchísimas las personas Y wow De verdad se los digo Que increíble esto Como diría Luisito Comunica Mi gente O los Borgos De verdad Hay demasiadas personas Parece Que fuera Diciembre Parece como si fuera Diciembre Hay muchísimas personas Obviamente Ya ustedes lo vieron Y wow Por cierto Por adelantado Les quiero decir Feliz fiestas patrias Para todo Perú Y para todos los peruanos Que se encuentran también Fuera de su país De verdad Es un mes Con muchos sentimientos Encontrados Para los peruanos Para todo el Perú Y todas esas personas Que salieron de su país Que tienen años Y años fuera de su país De verdad Por adelantado Se los digo Feliz fiestas patrias Para todos Algún día Camionetica Espérame Algún día Algún día Eso lo creo yo Algún día Unas de ustedes Serán míos Claro que sí Bueno mi gente Después de haber visto Un poco de Mall del Sur Ahora nos toca Dirigirnos A Plaza Norte Para ver cómo se encuentra Todo eso allá Así que vamos Para Plaza Norte Bueno aquí llegamos A Plaza Norte El Mall de Plaza Norte Por aquí estamos Vamos a grabar Un poco por aquí Hay demasiadas Personas Demasiadas personas De verdad Una locura Voy a entrar A ver cómo se encuentra Dentro del centro comercial Pero ya viendo Por fuera Eso está repleto Repleto de personas De vendedores De carro De tráfico El día que estoy grabando Este video Es sábado Por eso Me imagino La cantidad De personas Que hay Tanto fuera Y me imagino Que dentro Del centro comercial También Entonces Voy a grabar Un poco por dentro Les enseño Y veamos Qué tal Todo esto Así que Nada De verdad Espero Que le den un like A este video Y que comenten Así que vamos Aquí vemos Que Está bien organizado Por las recomendaciones Que dan Por aquí tenemos El que marca La temperatura Aquí está muy bien Bueno Ustedes me dirán Cuál es el centro comercial Más visitado De aquí De Lima Específicamente Ya vieron El centro comercial Mall del Sur Ya saben Que para llegar Aquí Es aproximadamente Sin tráfico Una hora y media Y con tráfico Como dos horas Y quien quita Así hasta más Entonces nada Voy a entrar Como les dije Un rato Para que el video No se haga tan largo Voy a grabar Solamente un momento Dentro Del mismo centro comercial Y enseñarles a ustedes Y obviamente Su opinión Es la que vale más Que ustedes dirán Cuál es el centro comercial Más concurrido Y más visitado Aquí En Lima Así que nada La decisión La tienen ustedes Y de opinar Así que vamos a entrar De una vez Para que ustedes vean Todo esto De verdad Está repleto Repleto De personas En fin de aquí Si ya está Ochoa Van a la vez Estrella De una vez De una vez En la vez En la vez De una vez En el lugar De una vez De una vez son tantas las tiendas que uno quisiera entrar en ella pero ya saben estamos misios meterse en una tienda enamorarse de algo que uno quiere y no poder obtenerlo entonces yo lo dejo ahí de lejito miro las cosas y ya me gustaría meterme en muchísimas tiendas mirar y poder decirme puedo comprar esto pero lamentablemente en estos momentos no y nada solamente echarle gana a esto a lo que nos gusta seguir trabajando la dura día a día para conseguir lo que nosotros queremos conseguir hay días buenos hay días malos pero lo importante es creer en lo que tú estás haciendo que no te importe si las personas creen en ti que no te importe si tu familia cree en ti lo más importante y principal para uno lograr las cosas es creer uno mismo en lo que uno hace eso es mi lema siempre creer uno mismo en lo que uno hace para uno mire levantarse y Gracias por ver el video. Bueno mi gente desde aquí, desde la parada esperando el carro para irme a la casa, agradecido con todos ustedes por siempre estar aquí, no olvides como te dije suscribirte a este canal que llevamos rumbo a los 10.000 suscriptores, no olvides comentar y dejar un like. Así que un abrazo psicológico donde quiera que te encuentres, gracias gracias y chao chao, nos vemos en un próximo video. Vamos.